Estas fuertes detonaciones de productos pirotécnicos pueden generar daños físicos a las personas que lo manipulan de manera irresponsable. Así lo entiende la Policía Nacional que a través de la Unidad de Desactivación de Explosivos inició charlas de prevención de accidentes en diferentes colegios de la región Tacna. Evitemos comprar productos pirotécnicos ya que han visto los riesgos que puede ocasionar por el uso de estos productos indebidos. Estas recomendaciones de la Policía fueron tomadas con bastante agrado por los profesores y directores de los colegios quienes solicitaron que estas charlas se extiendan a más centros educativos. Es muy importante que vayan a distintas instituciones haciendo la demostración porque los alumnos o los niños observan y los que observan captan rápidamente. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal de Turno, Luis La Rosa, recomendó a los comerciantes de ferias navideñas a no vender productos pirotécnicos como rata blanca, cohetones y otros a menores de edad. Estas campañas de prevención de accidentes continuarán en colegios de los distritos de la provincia de Tacna y se trabajará también con comerciantes ambulantes antes de las fiestas de fin de año.